Ir Something special You gotta feel it You gotta feel it Ir Tiende Alaga mi fila sin Pero va a haber una mitad Ir Pudrir viva de infantas Y guaquiendo cuanto nampo soporta Guaquiendo acuerda cada tipo Y sus divinis se cami Mi te alagabu Pudrir viva Mi te alagabu Pudrir viva Hay que recumar no me indaguminar Mi te queremos En realidad Pudrir viva Mi te queremos De amistad si pota Viva No te quedan back Pudrir viva Mi te alagabu Mi te alagabu Advertir Think about it daily I'm gonna save me And this locked up thing Everybody is the same Queremos Think about it daily Now now And this locked up thing Everybody is the same Queremos No sin ti Vos menospreciar Queremos un día Lo votimo In capo feo Organicé Un día Vos tambien lo cantas bingo Mami Ma' besaba Wukitinko Tu eres vegano Está limpio Tanto love Tuna tanto No estas cosa we Oh my Miramo walk me we Oh my Eh 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 yo No sin ti Por menospreciar Queremos un día Lo votimo Theta A Think about it daily Daily Nobody wanna save me Safe And this locked up thing Everybody is the same Queremos Go Think about it daily Trat Now Nobody wanna save me See Down now And this lot of things Everybody is the same Queremos Think about it daily Down now Save me Down now And this lot of things Everybody is the same Queremos Down now Dice, dice, dice Down now Down now Down now Down now So special Deeper Orpah kira kutasin eko non tabai Iri